Cuando el país y el Renault 12 se conocieron, descubrieron que estaban hechos el uno para el otro. Este es el auto, dijeron los caminos, los paisajes, las calles, los climas, los hombres, las familias, el trabajo y las vacaciones. Para toda la vida, dijeron los dos, el país y el auto. Renault 12 y el país, el uno para el otro. Me gustan lo mejor, es querer compartir lo que siempre te da Coca-Cola. Es así, es así, es más frescura y más sabor. Coca-Cola, es de lo mejor. Es así, es la mayor satisfacción. Coca-Cola es así. En cualquier ocasión, te acompaña mejor. Es cantar, es reír, es por siempre vivir tu alegría interior. Coca-Cola es así. Es más frescura y más sabor. Es así, para suerte es lo mejor. Es así, es la mayor satisfacción. Coca-Cola. Coca-Cola es así. Así ve usted un ExoCervicentro. Y siente confianza, porque allí encuentra los mejores productos y un servicio rápido y eficiente. Pero su auto siente algo distinto. Muy distinto. Porque en un ExoCervicentro es atendido por especialistas... ...que saben brindarle todo lo que necesita, detalle por detalle. Si usted viene a un ExoCervicentro, en nombre de su auto le damos las gracias. Y en eso se puede confiar. Mírela bien. Esta es la batidora que usted necesita. Bate. Amasa. Trae dos bols. Se puede usar con pie o portátil. Y es la que mejor se adapta a mi manera de cocinar. Arno. La manía de la perfección. Cielo Cerca, su álbum. El que nosotros consagramos. José Ángel Trelles, el cantante de los argentinos. Discos y cassettes. Le dijimos que podían transportar cualquier tipo de carga. Hoy, que los ve trabajando en la calle, también sabe que su eficiencia es rentable. Porque cada día son más las empresas que ahorran el dinero que otras gastan en transportes. ¿Por qué no le prueba a uno al nombre de su empresa? Utilitarios Volkswagen. Mientras andan, andan y andan, usted gana y gana y gana. Mujeres, defendamos la economía de nuestros hogares. Exijamos un representante totalmente limpio. Que proteja nuestros intereses de cualquier género. Mujeres, aquí nuestro candidato natural. Libsul. 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 Libsul gana por limpia mayoría. Libsul, polvo jabonoso especial. Producto de un nuevo federal. Viscontéa presenta dos obras de extraordinaria belleza y calidad. Los grandes pintores y los grandes escultores. Maestros del color y la forma. Dueños de la luz y el espacio. Leonardo, Miguel Ángel, Van Gogh, Rodin, Picasso, Moore. Los grandes pintores y los grandes escultores en magníficas monografías a todo color. Este miércoles en todos los kioscos, Leonardo y Rodin, juntos, al precio de uno. Otra gran obra de Viscontéa. Depilarse con cera en casa ya no es problema. Con Lady Brown Depilet. Tiene regulación automática que mantiene la cera a la temperatura que su piel necesita. Y un filtro exclusivo que la conserva siempre limpia. Lady Brown Depilet. La depilación así de cómoda. Patrick, más que una heladera, es una granja en propiedad horizontal. Patrick, logra mantener los alimentos fresquitos y coleando. Gracias a su tecnología única en el país. Patrick, el espacio frío. Superestrellas, volumen 3. 14 éxitos en un álbum espectacular. Valeria Lynch. Sandra Mianovich. Sergio Delis. José Ángel Trelles. Superestrellas, volumen 3. Viscos y cassettes. Sonido viejos. Señora, por la forma en que alimenta, por la forma en que nutre, teniendo solo el 4% de grasa, cottage blendinette es único. En casa comemos cottage con tomate. Con carne asada y ensalada. Con ensalada de chico. O solo. Señora, si después de esto no come cottage blendinette es porque estaba en otro zapate. Enciende tu Philips y mira, como te sonríe la vida, como los sueños se pueden tocar. Enciende tu Philips y mira, como florece tu imaginación. Enciéndelo. Colores naturales. Enciéndalos en un televisor Philips. Adquiera su televisor Philips en el hogar obrero. En Lipara lo esperamos con cerámicos, azulejos, sanitarios y todo lo necesario para el amoblamiento del baño y la cocina de sus sueños. Lipara. La mejor calidad al mejor precio. La época vuelve con toda su verdad. Un equipo de 120 periodistas de primera línea y todas las secciones de un gran matutino. Ahora volvemos a darnos el gusto leyendo la época. Venga a ver el color de Telepunk en pal color. Telepunk en ánima y color. Por pasión. Por pasión. Por la perfección. Telepunk en esta imagen viva del color. Telepunk en música en color. Telepunk en sonido y color. Por pasión. Por pasión. Por la perfección. Telepunk en pal color. Transmite solo perfección. Llega la primera tostadora que puede ser tozada. Y comprensé. Hecha para usted. Arno, la manía de la perfección. Nuevo extractor de jugos Philips. Usted pone una manzana. Y mire, todo es jugo. Y así, con el tomate, la uva, la frutilla y hasta la zanahoria. Y se limpia así de fácil. Nuevo extractor de jugos Philips. Canilla libre con todos los jugos. Un regalo Philips para mamá. Adquiéralo en Casa Fontana. Ítalo-argentino Luder. Una trayectoria íntegra lo avala como presidente. Profesor universitario de Derecho Constitucional, Sociología y Criminología. Corredactor de la Constitución Nacional de 1949. Presidente del Parlamento Latinoamericano. Presidente del Honorable Senado de la Nación. Presidente Provisional de la Nación. Luder, presidente. Para que tus plantas sean las más hermosas del mundo, Zarpe ha creado Tus Plantas. Un fichero muy práctico. Cada ficha una planta con todo lo que debes saber sobre la tierra, el agua, la luz, las podas e injertos, y la decoración. Tus plantas. El número tres ya está en tu kiosco. Zarpe. Grandes obras. Pese a las diferencias aparentes, radicales y peronistas proponen reeditar viejos errores. El pacto social es un chaleco de fuerza contra los trabajadores y los empresarios. El desarrollismo plantea un marco de libertad donde no se reprima la producción ni se congelen los salarios. Reabrir las fábricas y movilizar la riqueza dormida es el único camino cierto hacia la democracia. Sica trabaja y la naturaleza da mejores cosechas. Sica es calidad y sabor. Sica es Pure Sica. Preparado siempre con los mejores tomates enteros. Pure Sica de Sica. Productos de finca. Me gusta mucho Sor Sica. Mi actividad me exige Trinity con polvo porque solo el polvo me brinda una protección sin límites. Para una guía de turismo, sentirse seca y segura todo el día es fundamental. Trinity con polvo es lo más suave y femenino que una mujer puede pedir. Tic, pac, Trinity. Trinity con polvo. Todo un día, toda una mujer. Tic, pac, Trinity. Señor productor, erradiquemos la aftosa. Vacune a todos sus animales. Denuncie los focos y no movilice los animales afectados. La aftosa puede erradicarse. Es responsabilidad de todos. Consulte en la Comisión Local del Servicio de Luchas Sanitarias, CELSA. Don José, ¿qué le trajeron Bopoli Pigopo Mapa? De nuevo. Bopoli Pigopo Mapa. Eso, Don José. No se tapa, no te mancha, no se corre y no chorrea. Lo nuevo para pegar se llama Boli, Boli, Bop, no, Bopoli Pigopo Mapa. Y esos otros que te prometían brillo y movimiento. Pero las promesas quedaron en los envases. ¿Sabés qué hice yo? Decidí usar el shampoo que usa mamá. Shampoo Johnson. Shampoo Johnson es tan puro y delicado que no hace arder los ojos. Y como es tan puro, se puede usar todos los días. Por eso mamá y todos en mi familia tienen el pelo siempre limpio, suave y brillante. Y ahora yo también tengo el pelo limpio, suave y brillante, como a mí me gusta. Porque las promesas de Shampoo Johnson llegan desde acá hasta acá. Shampoo Johnson, una promesa de suavidad que siempre se cumple. Para aumentar su peso, encuentre el mejor tratamiento en Citibank. Alto interés adicional en ajustables y el respaldo y prestigio que más pesan. Más calorías por peso. Consulte a su asesor en Citibank. En su hogar hay justo un lugar para empezar a decorar. Pruebe a empapenar, descubra el lugar y a disfrutar. Pruebe a imaginar, prueba a renovar. Hay justo un lugar, y es justo en su hogar. Papeles decorativos. En su hogar tienen el justo lugar. Con Citibank Brasalet. No me lo digan. Todos los más regalos quedan chicos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y mucho más. Mucho más Citibank. Para mamá. Pasen y vean, esto es el circo eléctrico del rock and roll. Lerner, los abuelos, Rubén Rara, Teddy Pablo, Sass, Mito Mestre, Celeste y Charlie García con Mercedes Sosa. Todos en un álbum que juntó lo que nunca estuvo separado. El circo y el rock and roll. Su hijo, mis hijos, mis propios nietos, los hijos de todos, necesitan tener las mismas oportunidades. Para eso hace falta más presupuesto en educación. Y yo afirmo que esta es una cuestión de decisión y de ganas. Entremos juntos a una Argentina en la que va a ser más importante la enseñanza primaria obligatoria que el servicio militar obligatorio. Ahora, Alfonsín. Hora 22, 34 minutos. Temperatura 20 grados. Confíe en Pirelli Cinturato y olvídese de los neumáticos. Pirelli Cinturato, el primer radial de acero producido en la Argentina con prestigio internacional. Pirelli Cinturato, el único neumático pensado para que usted se olvide de una parte importante de su auto. Aviones, aviones, aviones. Viscontea presenta Aviones, la más espléndida y completa colección de aviones de todas las épocas y todos los países, ilustrados con más de 300 láminas a todo color, de gran valor para los aficionados al aeromodelismo. Aviones, perfiles, características y performances. Este martes la presentación de la obra y el primer fascículo a la mitad de su precio. Y un magnífico póster de regalo. Otra gran obra de Viscontea. Para abrir los corazones, para hacer que otro sonríe, que bien viene una sonrisa, que bien viene una sonrisa. Para enriquecer la vida y encontrar nuevos amigos. ¿Me das una sonrisa? Toma dos. Que bien viene una sonrisa, que bien viene una sonrisa. A ver chicos, una sonrisa. ¡Con ventanitas a la jalea! Con ventanitas a la jalea. Sonrisas, vienen bien y son de Bagley. Se necesita sangre del grupo cero factor RH negativo. Se ruega a quienes puedan suministrarla, llamar a cualquiera de los siguientes teléfonos. Repetimos, sangre del grupo cero factor RH negativo. Los teléfonos son 631-4042 y 631-5492. Muchas gracias. En los padrones, los ciudadanos figuran inscriptos con el domicilio que tenían denunciado hasta el 31 de diciembre de 1982. La receta del picnic feliz. Se toman varios quesitos, casantos, suave y grusher. Se los lleva cómodamente al picnic y se los usa en la picadita, con galletitas, solito, que rico. ¡Feliz día de punta a punta con quesitos, casantos! ¡Feliz día de un día! La permanencia de los niños frente al televisor queda bajo su exclusiva responsabilidad. Gracias.